Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí que vamos a hacer unos juegos con estos niños. Aquí estamos. Aquí está la Lucita, la Gaby, toda Daniela. La dinámica, muchachos, necesito que hagan dos filas. Una de hembras y una de varones, por favor, para allá. ¿Filos así o...? ¿Estas tú ya no te va a bailar? Dos filas. ¿Me la puedo? ¿Dónde la puedo? ¡Ay, sí! Digan, ¿qué opinan del look de la Nuri? ¿Verdad que le queda bonito? Las trenzas. Ah, ¿quién te la hizo? La Miriam. Ah, la Miriam. Solo ella puede. Vaya. Pónganse entonces. Esa no es una fila, esa es una línea. Yo voy a tener estas cosas. Vaya a una fila de varones. Daniela, trajiste tu teléfono. ¿Alguien que anda el teléfono que le preste un... Ah, no. Es de hacer las mímicas. Mírala. Calla la música, vos. Van a hacer este... Aquí en esta bolsa que tiene la modelo aquí. Hay películas y series. Oigan. Hay películas y series. Entonces van a sacar una. La primera de la fila va a sacar y va a empezar a hacer las mímicas de esa película. Va a agarrar el papel, me la va a enseñar y va a empezar a hacer las mímicas. El que adivine más, en cinco minutos, gana. Ya, sí, ustedes. Y se van a poner así en fila para que vaya pasando una por una, porque todas van a hacer. Va, entonces va la Nuri y va a agarrar el primer papelito. ¿Y sin saber? ¿Tú quieres darle la marca? A ella, sí. Ajá. Hasta que nosotros nos adivinemos para pasar. Ajá, vaya. Entonces vos vas a agarrar el papel sin que miren ellas. Me lo vas a ir a enseñar aquí en la cámara. Y vas a empezar a hacer las mímicas. Vas a leerlo vos y luego va. Ya. Sí, ya. Espérate, espérate. Tómenles el tiempo, Mikey. Cinco minutos. ¿Creen que es mucho cinco minutos o está bueno? No, aquí está en el reloj. Y viendo que hay que estar. Ya. En cronómetro. Cronómetro. Y en mi pantalla para el reloj. Y Juan. Es de agujas, no te lo puedes. Ya, Juan David. Ay, mi reloj tiene cronómetro para el reloj. Ya, paciente. Las tres y nueve te... Va, loco. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo se puede? Ya. Vaya. Entonces, avísame. Vaya, ya. Uno, dos, tres. Vaya, Nuri. Ustedes no estén vigiando. Borre el cáncer. Vaya. Hacer a la mímica, pues. Thor. Yo creo que... No. Superman. Sí, punto. Vaya, al final de la fila, ¿vale, Andrea? No. Yo no puedo hacer. Ah, no, no, no. ¿Qué más te lo miren a mí? Ay, la madre. No lo sé. Yo no me acuerdo. No puedo hacer. ¿Qué te suena el nombre? No lo puedo hacer, Mario. ¿Qué hago? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? El cuadrado. Y amarillo. Pone boca. Vaya, vaya. Ajá. Dale. Si no pueden imitar, ¿qué digan? Pistas. Esa es mímica ¿A quién se parece? ¿Cuánto va de tiempo? Gaby, apúrense pero no te volteas para ella que no te lo miren Gaby, apúrense ¿Dónde te encuentro yo? ¿Ese señaló la cámara? Vaya Gaby, dámelo ¿No le voy a decir algo? No, espérate ¿Y la que no adivine? Hacé mímicas ¿Vaya es una película? Sí ¿Vaya se las muestra? ¿Es que voy a decir una palabra? Vaya, dale No le digas mamadas, Mary J Bueno, Spiderman Vaya, está buena Vaya la da ahí Dale, dale Dale Yo para que la aquí va adivinando Va, no es que te vayan la pica ¿Vaya la presa? ¿Vaya la presa? ¿Vaya la presa? ¿Le pueden hacer sonidos también mamá? Ajá Vaya, da ahí los sonidos ¿Todas las han adivinado? Sí ¿Cinco? Yo nadie Quiero enseñar ¿Enseñar? Todas pasamos ya el copio de cinco Ah vaya, vaya ¿Esa es una serie? ¿Una serie? Ajá Muri, da más idea Es que no ha visto eso No ha visto eso No lo ha visto Este... ¿La escuela? ¿Casa? ¿Casa? Ajá ¿La casa de brujada? No ¿Casa de los globos? ¿La casa de papel? La casa de papel Vaya, seis Seis, seis Fija, seria esa Sí, se mata Sí, se mata ¿Enseñe a Andrea? ¿Qué dice? Hola, yo no sé esto ¿Y qué es? ¿Qué es eso? Yo no sé qué Ah, entonces hace ley Dale pues ¿Cuánto va de tiempo, bicho? Tres Tres, le faltan dos minutos Agarra otro papel Agarra otro papel, pues Pero huele No va a hacer eso Quédate Mira lo que le salió mal ¡Ay! ¡Woo! ¡Pitanes! Siete Vaya, ¿quién va ahora? ¡Ay no! Le salió ¡Ay! Espérate, quiero ver, enseñar Es que lo tengo que enseñar Pues sí, tienes que enseñarlo aquí Así Vaya, ajá Y vos, caramba Quiero ver, guau ¡Guau! ¡Gran polla, grano, guau! ¿Cómo, cómo? Es una Es una Ah, ah Dinámica Mimicas Es una Una modelo Barbie Un chucho Un chucho Barbie Un chucho Barbie Dale Un chucho Un chucho que huele No hable No puede ser ¿Cuánto va de tiempo? Llevan cuatro, va? Tito ¿Cuatro con cuánto? ¡Va, pues! 21 30 segundos Luz ¡Luz! 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 No le para que chapa vayas aquí Ah, sí Ah, no estaba yo Y es así La otra Es que no sé, vos ¿Cómo, cómo harías? Ah, es una rosa Una rosa Una rosa ¿Una rosa? ¿Una guadalupe? ¡No! Es un El principito ¡Wow! ¡Uy! ¡Luz la bestia! Vaya Ocho ¡Wow! No sabía hacer Ya Mario Tiempo Tiempo Ya estuvo Vaya Y vos Lo único que hubieras podido hacer eso Fíjate Vaya Hicieron ocho puntos Ocho Ahora van los varones No los vamos a matar Porque así hace el paso Vaya Ahora es el turno de los varones Vaya Vaya Entonces hicieron ocho puntos Los bichos tienen que hacer más de ocho Para ganar Que tienen que ganar Vaya Dale pues Dale pues Bichos Bichos Mike Vaya Pónganle el tiempo ¿Quién va a empezar? Mike Primero Ocho Avisen Vaya Tiempo Espérate Que no te lo miren Rápido Si quieren ganar Braya Braya Hacele pues Tarzan Dale 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 ¿Cómo se llama? Draco No Braya No Las muertas que hacen ahí Maspiro Pero ¿Cómo se llama? Drácula Drácula ¿Hace algo chaca? ¿Hace algo chaca? ¿Hace algo chaca? Si 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 Repúsculo Repúsculo Vaya Dale pues Dale si quieren ganar Chaca ¿Qué andas haciendo aquí? Yo tengo que estar Mike Volteado ¿Por eso señaló aquí? Por eso señaló a la cámara Vaya Ajá ¿Sabes? No puedo De lo que tiene Juan David Tiernito De nada ¿Cómo se llama? Bambi Bambi Dos Vaya Dale Chucky Ay Chucky no puede leer ¿Qué es eso? No sabes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Pepa y la cerdita Pepa y la cerdita Pepa y la cerdita No sé cómo adivinó Pero ya tú ¿Tres? Ah, Dios Va Dale, dale Tres Que no te lo miren No sabes Agarra otro Pues agarra otro Y las niñas Que están viendo Y hay poquitos Que no te lo miren No lo enseñé ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene él? Anda siempre en una cosa Aquí en los manos Aquí en los manos ¿Qué es eso? Ajá Capitán América Sí Va Cuatro Sí Cuidado que no los miren Porque yo creo que viéndolo Están estos pechos tramposos Ve, ve Te lo miran Mira Sí Gran pasmado Comelodo, bebé Así, bebé Yo no me acuerdo a quién sale Yibo ¿Qué son esos? Pero qué Este ¿Cómo se llama? Blanca nieve Blanca nieve Cinco Vaya Tres le faltan para alcanzar Es que no te lo miren Así Vaya Así Ajá Ay no ¿No ha leído todavía? No puede leer Acá Pero ya lo dio A película de la vida ¿Y cómo? Bichito si es mentiroso Y cómo No la vas a ver Debajo al lado anda Aquaman Seis Vaya ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto va de tiempo? Tres Tres veintiñones Ah, tiene donde ganar Y la caja Y eso no lo hizo tampoco Que no te la miren Ahí están vigiando Cómelo No hay Conmigo 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 Siete Pero no puede decir otro nombre. Sí, tiene que ser el que está ahí. ¿Cómo bailas? Hace algo que la bicha casi decía en el nombre. Que colorera, que andaba. ¿Cómo se llama la película? La bicha se llama así, pero... ¿La película cómo se llama? ¿En qué sale Chakalak? La bicha chakalak. Sí, pero puede cambiar papel. Ya no hay, ese es el último ya. ¿No lo vamos a alcanzar? Hay otro, Mario, hay otro. Hay otro. Ve, pero no pueden cambiar. ¿Y no ustedes cambiaron? ¿Cuál? La Andrea cambió. Cambió ese, pero ustedes ya cambiaron como tres veces. Ya les salió tres veces a ustedes esa. Ay, que cambió como dos. Apúrenla, que... Ya estuvo. ¡Cállale, cariño, papicha! Es que esa película estaba de algo difícil, porque no saben cómo se llama. Los Locke Adams. ¿Y la mierda que hacía hasta aquí? Pues sí, la de la mano. No he visto que salió de la mano. ¿Yo qué voy a ver eso? Yo creo que son los locos, mi niña. Vaya, entonces que no es el equipo de las mujeres. Como siempre. Vaya. Vamos a hacer una dinámica más. Vamos a hacer una dinámica más. Ahora necesito que se pongan en línea. Ah, no, siempre en fila. Fila, pero un varón, una hembra, un varón, una hembra, un varón, una hembra. Así. ¡Ole! ¡Ole!